Lo que la revancha la quieras en las 175 libras o en 188? En las mismas libras Que no haga excusas 175 Pero no será ventaja para ti bajarlo un poco a 188 libras? Si, pero van a empezar a chingar todos Pero siempre critican, no? Todos van a empezar a chingar, ah lo bajo por eso perdió Pero no dicen cuando subí, ah no Quiero lo mismo No No, nomas quiero chingarlo ya Saúl quiere llamarlo Saúl quiere llamarlo ¿Es tan monstruo para ti por lo que has visto? Es lo que decía Diego López Es monstruo como Se ve un monstruo con peleadores Obviamente diferente Pero arriba del rim pues No es lo mismo tenerme a mi que a otros peleadores Con Golovkin era lo mismo que decían Que era el noqueador y el monstruo Y al final de cuentas que hizo? Todos deben de saber Desde que siempre me tienen a uno ahí Era Golovkin, era Tro, era Lara Era uno Siempre decían, no, no le va a pelear Es un monstruo, es un monstruo Si, es un monstruo con quien? No es lo mismo tenerme a mi que tener a otros peleadores Como lo califica su actuación contra aquel en plan que no? Muy bien, lo hizo muy bien Lo hizo como debía de hacerlo Nosotros eso es lo que creíamos Que iba obviamente Plan ganar los primeros asaltos Y después el iba a salir adelante Un mensaje que lo tengas a Viva Navidad Que pongas felicidades Porque tú podías noquearlo Y David no Porque es diferente Es diferente Es diferente No, no Eso no quiere decir nada Al que no lo haya noqueado No quiere decir que Que no es buen peleador Simplemente Hay rivales que se le prestan más que a otros Y eso es lo que pasa ¿Tienes que Caleb se ve lo mismo? ¿Tienes que se ve lo mismo? Sí Tal vez no lo mismo Pero Él es un buen jugador Él es un guerrero Y Él hizo un buen jugador Pero le digo a él Todo le dijo lo mismo Cuando yo jugaba con ellos Cuando yo jugaba con Golovkin Y yo jugaba con Golovkin No, no Que era un monstruo Que era un jabón Y eso y eso Pero también No es lo mismo Ser en la ruta Con otros jugadores Ser en la ruta pero con mi es diferente me gusta el desafío me gusta el desafío me gusta el desafío pero tengo un gol en mi carrera y es una pelea muy difícil para mí pero mira, me gusta ese tipo de desafío y he estado en el ring muchos años con muchas peleas para mí pero es un buen es un buen pelea para mí he estado en el ring en muchas peleas cada un buen pelea ¿Estás volviendo a los estilos? o ¿estás volviendo a los estilos? no, a los estilos no, a los estilos de mi parte, la última entiendo que los estilos hacen peleas pero ¿no te reivindica mucho cómo pierde el surdo con b-ball ahí sabíamos el surdo Ramírez nosotros lo respetamos mucho de hecho lo tuvimos en Canelo Promotion al inicio de su carrera y lo ayudó mucho también para entrar a top rank al inicio y sabemos al final de cuentas el surdo Ramírez habló mucho y hizo poco esa es la verdad la realidad nosotros la sabíamos es un peleador muy lento para un b-ball para un peleador como ese es un peleador muy lento y aparte no tiene corazón si, quiero que si, claro ese es el zurdo ese es el zurdo agachita 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 y aquí got to give me that shot man ¿Puedes hacer un poco de peso? ¡Aquí está! No, no, no. No, no. No, 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 no. ¡Canelo! No, 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 no. Listen, Canelo, you're the only fighter with 60 pro fights, not even one. 60? More than 60. 60 more. So, you're fine. I used to start young, I used to start when I was 15 years old. I keep fighting and fighting, I fight 14 times. But nobody else. Nobody else, because I love what I do. Keep it going. Maybe it's the same.